Hola bienvenido a este tutorial esta ocasión te voy a enseñar cómo descargar música fácil y sencillo sin programas desde youtube lo único que tenemos que hacer es irnos a la página o al navegador entramos a youtube para escoger nuestra música abrimos otra pestaña para buscar la página esta página se llama force download aquí está no la sé pronunciar muy bien de todo caso se la dejo en la descripción del vídeo para que la puedan utilizar con un solo clic aquí está force download aquí está es esta interfaz está así la van a reconocer fácilmente bueno entramos a youtube y escogemos una canción por ejemplo yo voy a escoger esta aquí pues ya empezó a reproducirse le pongo la pausa y lo único que tenemos que hacer es irnos a la parte superior arriba y copiar el enlace que nos enlace o la url o link enseguida nos tenemos que ir a la otra pestaña donde tenemos la página y abajo dice pega la dirección de internet del vídeo que quieres convertir bueno aquí pegamos y seleccionamos el formato enseguida empezar a cargar la página y nos va a mandar a una sección donde escogeremos un formato que es mp3 mp4 avi entre algunos aquí está la parte y por ejemplo tiene dos opciones descargarlo en mp3 para celulares digo mp3 para escucharlo en música mp4 para celulares y avi es para computadoras bueno en ellos cargue en esta ocasión la pura música aquí yo le tengo que dar en continuar sin registrar si se registran yo ya lo intenté pero me dio muchas vueltas y no sé no me sirvió de nada así que siempre le doy en continuar sin registrar enseguida ya empieza a convertir el vídeo no tarda nada ya de hecho ya lo puedo descargar y le tienen que dar aquí en esta parte donde dice bajar mp3 y ahí les solamente quedó con un clic tiene que dar y enseguida si se fijan en la parte inferior de abajo de la izquierda ya se empezó a descargar la música y ya es todo y si quieren descargar otra música solamente lo que tienen que irse es a la parte izquierda donde dice inicio y otra vez se volverá al principio de la página como ven aquí y voy te va a cargar y ya empezará a cargar y aquí está la interfaz de nuevo para que puedan descargar otra música o un vídeo igual aquí también tienen que elegir otra canción y aquí está igual copia la url y lo tienen que pegar acá y ya son los mismos pasos de siempre y bueno ya es todo este ya fue todo el vídeo te invito a que te suscribas para que estés al tanto de nuevos vídeos vídeos tutoriales random entre algunas cosas por mencionar para que te estés en un canal de variedad bueno me despido y te invito a suscribirte hasta la próxima